¡Suscríbete al canal! Bienvenido alcalde a Paseo Colón, a Lima y felicitaciones por su triunfo. La última competencia electoral de 2 de octubre y hemos sido electos alcalde provincial de Chepén junto a 6 correligionarios que me van a acompañar como regidores también de la provincia de Chepén. Y a la vez, también en la provincia de Chepén nos ha favorecido dándole el voto a nuestro correligionario segundo Aurelio C.P. de Oriol como consejero regional por la provincia de Chepén ante el gobierno regional de La Libertad. A ver, cuéntenos, señor alcalde, porque ya te tengo que decir, señor alcalde correligionario, ¿cuántos alcaldes provinciales, distritales hay en el norte, cerca de Chepén? Bueno, somos el único en la costa peruana, se puede decir así, en la región de La Libertad solamente ha sido electo mi persona y 6 correligionarios que vamos a conformar parte del consejo municipal provincial de Chepén. Y también ha sido electo nuestro correligionario segundo Aurelio C.P. de Oriol como consejero regional que va a formar parte del gobierno regional de La Libertad. También tengo conocimiento que en Cajamarca hay 8 alcaldes distritales, así como en San Martín un alcalde provincial y en Loreto también un alcalde provincial. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este trabajo? Porque es un trabajo muy difícil no haber tenido candidaturas en todo el país, hemos hecho un análisis muy grande, que han habido candidaturas isquitas por lo menos 400 candidaturas, que no era como siempre se pensaba, 1.200. Cuéntale a la militancia, ¿cómo has trabajado para poder lograr este gran éxito? Porque para mí es un gran éxito en épocas difíciles que el partido está pasando. Claro, es un trabajo no de corto plazo, es un trabajo de largo plazo. Mi persona participó como candidato a regidor en el año 2010, en una lista que estuvo conformada por el doctor Willy Gamarra y por el doctor William Abanto Cosa Valente. Bueno, yo participé en esa lista de regidores en el cuarto lugar como regidor y en aquella ocasión logramos 712 votos. Pero esos 712 votos significaron que se encienda nuevamente la llama del axiopopulismo en la provincia de Chepén. Entonces, de ahí participamos en el siguiente proceso electoral del año 2014. No tuvimos candidato a alcalde provincial, pero sí tuvimos un candidato a gobernador regional, como es el arquitecto José Montero, que en paz descansa, un correligionario de la ciudad de Tejío. Y al no haber candidato a alcalde provincial, no podíamos dejar que se apague la llama del axiopopulismo en la provincia de Chepén. Mi persona participó como candidato a consejero regional y obtuvimos en aquella elección 1812 votos. Entonces, significaba que de 700 votos que habíamos logrado en el 2010 para el 2014, nuevamente el axiopopulismo ya estaba en el corazoncito de 1.800 ciudadanos de la provincia de Chepén. El año 2016 participa como candidato al Congreso de la República Alfredo Barnechea y me invitan para ser parte de los candidatos o precandidatos inicialmente porque fuimos a una elección interna como precandidato al Congreso de la República y participé como candidato al Congreso de la República justamente en el cuarto lugar también y fui el segundo candidato al Congreso más votado por Acción Popular en la región La Libertad en la cual obtuvimos 5.516 votos, me parece. ¿Qué significaba? Los adversarios políticos me dicen que yo venía participando en varias contiendas electorales y que era un personaje fracasado, pero yo era consciente políticamente de que estábamos avanzando porque en cada proceso electoral obteníamos más apoyo por parte de la población. Y eso fue, se puede decir, el punto de inicio para postular a la Alcaldía Provincial de Chepén en el año 2018, en donde frente a un partido político que había gobernado por décadas la provincia de Chepén nos ganaron por un margen mínimo de votos y quedamos en segundo lugar. En aquella ocasión los 5.500 votos que habíamos logrado para el Congreso lo elevamos a 8.900 votos, ¿no? Y quedamos en segundo lugar, en un lugar expectante y logramos ingresar un regidor en el Consejo Provincial de Chepén para la gestión 2019-2022. Todo ese trabajo político no lo hemos dejado, como dicen, que se pierda. Entonces, en las elecciones del 2020, donde Vizcarra cierra el Congreso, eso se convoca a nuevas elecciones, apoyamos a la doctora Anita Río Negreiros como candidata al Congreso de la República. Ella es trujiana, pero la adoptamos en Chepén y participamos con el único fin de que el axiopopulismo siga vigente, que la bandera de acción popular flamee en lo más alto de la provincia de Chepén. Y el... bueno, eso fue una elección congresal por un año, me parece. Y a la siguiente elección, apoyamos la candidatura del Correligionario Johnny Lescano. Y ahí sí, Chepén tuvo un candidato al Congreso de la República, como es el Correligionario joven, contador público de profesión, Juan Jesús de la Cruz Briones, y logró como partido, como organización política, que 11.316 personas se identifiquen con acción popular en la provincia de Chepén. Nos faltó trabajo en el voto preferencial, él logró algo de 6.500 votos preferenciales, que no alcanzó para poder obtener la curul que se logró en la región La Libertad, el cual fue ocupada por un militante que se ha alejado lastimosamente del partido, pero a pesar de los vaivenes de la vida, de las vicisitudes políticas que habíamos tenido, hemos continuado. Y para estas elecciones que han transcurrido el 2 de octubre, hemos logrado el apoyo de 16.000 ciudadanos de la provincia de Chepén. Un, se puede decir, algo, una victoria rotunda y categórica, porque lo hemos doblado al segundo puesto y al tercer lugar, y la suma de los dos no nos alcanza. Entonces tenemos una gran responsabilidad, que el pueblo de Chepén ha volteado su mirada a acción popular. ¿Qué profesión tienes tú? Yo soy contador público de profesión, asesoro en empresas privadas, y soy docente de educación superior. ¿Cuándo empezaste a postular por primera vez? El 2010. ¿Cuántos votos sacaste? 700 votos. ¿Cuánto ahora ha sacado? 16.000 votos. O sea, está bien puesto ser contador, porque sabes contar y hacer todo algo. Claro, hemos utilizado las estadísticas. Las estadísticas han sido un arma fundamental en esta campaña. Bueno, mi persona y la persona de Juan Jesús, el primer regidor, también es contador público, también es docente de educación superior, y teníamos el apoyo de nuestros alumnos, quienes todos los meses hacíamos un trabajo de campo, haciendo encuestas, y veíamos cómo nos íbamos posicionando, veíamos en qué sectores íbamos disminuyendo, o no teníamos aceptación. Entonces esas estadísticas las utilizamos para nuestra campaña política privada, no lo hacíamos público. Y tal es así de que 15 días antes hicimos la última encuesta, no manteníamos el porcentaje que hemos logrado, hemos logrado el 36% del apoyo electoral, en estadísticas. Y de ahí hemos hecho una última encuesta el 7 de... a 7 días para evitar, ¿no? Porque muchas veces la población decide la votación la última semana. Entonces no nos hemos descuidado. Las estadísticas han sido una gran arma que hemos manejado para poder posicionarnos políticamente en la conciencia del electorado chepenano. Y ahí están los resultados. Vamos a gobernar una provincia que fue creada por Acción Popular, por el... Cuéntanos un poco la historia de Chepén. La provincia de Chepén se ha visto favorecida por Acción Popular. En su primer gobierno, el arquitecto Fernando de la Hunde Terry construyó el hospital de Chepén, que ha servido de refugio de todo el Valle de Quetepeque en esta última pandemia que hemos pasado. Un hospital que está ahí perenne, una buena obra, ¿no? Eso es lo que lo caracterizó al arquitecto Fernando de la Hunde Terry, grandes obras. Posteriormente nos apoyó con la construcción de la presa Gallito Ciego, que hoy día se ha convertido en el factor primordial para el desarrollo económico en el Valle de Quetepeque, en la provincia de Chepén. Como es ahora los agricultores, gracias a la represa Gallito Ciego, logran dos campañas al año. Y así mismo se ha extendido la frontera agrícola. Se están asentando grandes exportadoras al norte de Pacanguía, que es un centro poblado de Chepén. También se está generando un gran desarrollo económico gracias a esta visión que tuvo el arquitecto Fernando de la Hunde Terry y todas estas agroexportadoras ahora envían al mundo. Arándano, alcachofo... Mucho trabajo para los poblados. Por supuesto, por supuesto. El arquitecto empezó a futuro y ahora trabajan todos. Eso es lo que admiramos de Fernando de la Hunde, que no fue un gobernante, fue un estadista. Su visión de él iba más allá de su periodo que físicamente él estaba legalmente para gobernar un país. Pero mira la visión que tuvo con Chepén. Hoy la provincia de Chepén es una provincia desarrollada, prosperada, gracias a la obra de Fernando de la Hunde Terry, que yo siempre me acuerdo de muy niño, cuando él iba al mapa y decía, esta franja marrón que es la costa la vamos a convertir en mantos verdes. Se refería a ser de estas tierras infértiles, improductivas, en hacer las tierras fértiles y productivas. Y ahí está. Hoy al norte de Chepén son extensas cantidades de hectáreas de terreno sembradas con producto de agroexportación, las cuales ahora se ven en un verdor muy resplandeciente que significa desarrollo, prosperidad a la provincia de Chepén. Y sobre todo también los chepenanos fuimos favorecidos por un caro anhelo que teníamos de que Chepén se ha elevado a la categoría de provincia. Y fue en el segundo gobierno de Fernando de la Hunde Terry en donde dos correligionarios muy queridos como es Jorge Díaz León en la Cámara de Diputados luchó como si él hubiese sido un chepenano más para que en la Cámara de Diputados se cree la provincia de Chepén y pasó a la Cámara de Senadores. Y es en la Cámara de Senadores en donde muchos correligionarios que eran senadores en aquel momento encabezados por el doctor Javier Alba Olandini se logró la ley de creación de la provincia de Chepén y por lo tanto hay una gratitud enorme del pueblo chepenano hacia Jorge Díaz León hacia el doctor Javier Alba Olandini y hacia el mismo arquitecto Fernando Belagón de Terri y también hacia el doctor Valentín Paniagua Corazado. Dos grandes hombres dos grandes líderes que llegaron al máximo cargo que lo señala la constitución política del Estado como es la presencia de la República pero gobernaron para el pueblo fueron grandes estadistas hombres que no se marearon con el poder y que dieron un gran ejemplo de demócratas de cómo se gobierna un país con una política sana con una política honesta entonces eso es lo que el accio populista ve en Fernando Belagón de Terri y en Valentín Paniagua y por lo tanto no podíamos dejar pasar por alto visitar nuestra Casa Política Nacional. Yo te doy la bienvenida a nombre de todos los corrigionarios que nos vengan a través de Noticias a Skynet es una emoción muy grande tenerte acá saber lo que has pasado saber que has logrado una meta después de 10 años casi 12 años que la gente la militancia joven que nos ve a través de Noticias Skynet sepa que en la política cuando uno es perseverante constante va a llegar a la meta ¿qué le dirías a los jóvenes que nos ven a nivel nacional e internacional en todo el mundo que saben que Acción Popular es la familia más grande la más organizada y que gana batallas en los momentos más difíciles en la coyuntura política ¿qué le dirías a esos jóvenes que miran ahora tu ejemplo de perseverancia de honradez y sagacidad para poder ganar una batalla en un momento muy difícil? Sí he tenido la oportunidad al momento de ingresar al local ver como los jóvenes están reunidos ahí y les pedí que me permitan participar de su reunión para darles ese mensaje de aliento de que ellos son jóvenes que se están formando con los lineamientos y con las políticas que nos legaron Fernando Velaúnde Terry y Valentín Paniagua y que transiten por ese camino caminante el camino se hace al andar que no se desesperen que hay que proyectar que la perseverancia el trabajo a largo tiempo trae grandes grandes resultados ese es el mensaje para todos los jóvenes ¿no? de que hay que proyectarnos en la vida lo efímero se disuelve rápido entonces todo este esfuerzo todo este trabajo político que hemos hecho al amparo de Acción Popular hemos logrado el primer objetivo que es obtener el aval de la población de la provincia de Chepén pero nos queda el gran reto de hacer una buena gestión y de dejar en alto el nombre de Acción Popular en toda la provincia de Chepén sobre todo yo como alcalde y la mayoría de los regidores que van a formar parte de este consejo provincial son jóvenes jóvenes que tienen proyección política entonces tenemos ese gran reto de hacer una gran gestión para allanarles el camino a ellos también ¿no? bueno yo ya cumpliré mi etapa política como gobernante en la provincia de Chepén pero si soy consciente de que detrás mío viene una generación y que esa generación va a seguir nuestros pasos va a seguir nuestro andar y por lo tanto tenemos que dejar buenos pasos hacer una buena gestión para que ellos desde Acción Popular puedan dirigir a nuestra sociedad porque eso es lo que nos decía Fernando Galón de Terry la política es para servir para lograr el bienestar de nuestra comunidad y eso es lo que nos guía a los hombres de Acción Popular son las palabras de un alcalde electo para la próxima gestión en Chepén un militante que trabaja un hombre honesto contador sabe cómo trabajar y yo ya estoy seguro que va a ser una buena gestión porque cuando uno está preparado las gestiones son muy fáciles en la vida política vamos a darle un saludo a todos los candidatos que ahora son autoridades que son alcaldes que son aproximadamente entre 60 y 70 de Acción Popular a través de Noticias SkyNet nuestro alcalde uno de los ejemplos de trabajo perseverancia palabras finales mi estimado alcalde para la gente que nos ve a través de Noticias SkyNet que esto queda ya grabado y publicado a partir de mañana su presencia aquí en el local central de Paseo Colón sí es un gran reto una gran responsabilidad porque no hemos venido al partido de la noche a la mañana desde muy niño antes de ser ya un ciudadano llevaba este sentimiento del acciopopulismo al ver cómo nuestra provincia se veía favorecida por obras por parte de Acción Popular después obtuve la mayoría de edad ya un ciudadano con mis obligaciones con mis derechos ciudadanos y siempre caminaba por el camino del acciopopulismo ese trabajo político que lo hemos hecho por muchos años tengan la plena seguridad de que no lo vamos a defraudar primero al pueblo de Chepén segundo a nuestro partido porque es nuestra casa política es nuestra identificación política y somos conscientes que Fernando de la UND Terry siempre nos inculcó la honradez la honorabilidad la hermandad la cooperación popular la solidaridad hoy día se firmó el decreto número uno de la creación de cooperación popular en el nacional hace 42 años por supuesto si he leído en las redes sociales comentarios vas a aplicarlo por supuesto por supuesto Chepén tiene muchos asentamientos humanos en donde los ciudadanos de estos asentamientos humanos requieren puentes requieren aulas de colegio requieren losas deportivas requieren mejorar sus carreteras y ellos están llanos a poner la mano de obra y nosotros el gobierno favorecerlos o apoyarlos a ellos con logística con material y de esa forma aplicar la cooperación popular en la provincia de Chepén y que tengan la plena seguridad de que en las placas no dirá el nombre de Julio Correa sino dirá el pueblo lo hizo palabras del alcalde Julio Correa ya saben para noticias SkyNet Carlos Cabasa transmitiendo en vivo de acá Paseo Colón Acción Popular la familia más grande y la más organizada de todo el Perú hay muchos que ya están juntándose en la gran familia nos vemos y vamos a seguir entrevistando a cualquier otra autoridad que haya llegado junto con el alcalde vamos a hacer una pausa y regresamos ya regresamos hicimos la pausa y estamos acá con un consejero regional en Chepén ya tenemos alcalde ahora en la libertad consejero regional tu nombre completo para que la gente sepa que tú eres ya un consejero regional mi nombre es Segundo Aurelio C.P. D'Aureol de la provincia de Chepén ¿cuántos años en Acción Popular? 42 años ¿cuántas veces has postulado? es la primera vez que postulo al Partido de Acción Popular y ha habilitado 42 años 42 años tiene ahorita justo el decreto número 1 que crearon Prooperación Popular tiene la edad de la creación del decreto número 1 firmado por Fernando Belagón de Tierra es un orgullo para mí que a los años que he tenido participación en el Partido de Acción Popular recién en este año participo como consejero regional por el Departamento de Alegría Estás acá en Paseo Colón acá está Fernando Belagón de Violeta Correa Valentín Pañagua sentimos la energía de ellos ¿cómo te sientes pertenecido a esta gran familia? ¿cómo es la vida de un Acción Popular en Chepén? Yo me siento bastante orgulloso me siento contento y feliz de estar acá en este lugar donde el arquitecto Fernando Belagón de Terry daba sus conferencias hablaba al público a todos los correligionarios como es la doctrina de nuestro Partido de Acción Popular estoy bastante contento Yo me acuerdo cuando iba a Chepén muy joven y me acuerdo que iban con mi padre con Javier Amorlandini y hacían campaña en el norte y ahora justo hablando con el alcalde me dice que Chepén ha sido provincia es constituida provincia por Fernando Belagón está la represa Gaito Ciego hay grandes obras que dejó nuestro gran arquitecto Fernando Belagón ¿cómo ves tú a la población cuando ven las obras del arquitecto? Muchos son contentos pese a que digamos la mayor parte son apristas pero en esta oportunidad Chepén es el bastión en el norte del Perú con el Partido de Acción Popular el haber adquirido esa cantidad de votos arrasando a todos los adversarios que los adversarios prácticamente no son enemigos de nosotros sino que simplemente somos amigos que la adversidad de los partidos y los colores lo dejamos siempre atrás hoy es la oportunidad de que el Partido de Acción Popular se va a levantar y estoy bien seguro nosotros tenemos jóvenes en la cual lo estamos enrolando al partido porque eso es lo que así empezó nuestro presidente el arquitecto Fernando Belagón de Terry con la juventud sangre nueva sangre joven y eso es lo que estamos nosotros haciendo en esta oportunidad he venido a Lima a entregar la cédula de inscripciones cerca de 80 en Chepin tenemos muchos más y hay bastantes que se están inscribiendo a nuestro partido nosotros tenemos que sacar adelante el Partido de Acción Popular pese a los obstáculos y también ciertos problemas que hay internos y ojalá y les pido a todos los corregionadores que Acción Popular es un solo partido que nunca se partió que alguien haya tomado un desliz en el camino ojalá que de aquí en adelante ellos puedan enmendar y limar las esperezas que se tiene y les ruego a todos los corregionarios que tomen la razón del arquitecto Fernando Belagón de Terry con una sola mano firme adelante y eso es lo que tenemos que llevar lo que yo siempre he visto que cuando los dirigentes los militantes las autoridades se encuentran o visitan una provincia por ejemplo si va a una comitiva de los jóvenes a Chepén ¿cómo lo reciben los ciudadanos de Chepén a la militancia a la familia de Acción Popular? Es una alegría para nosotros nos sentimos satisfechos contentos de tener gente joven que está militando en el partido de Acción Popular son ellos los que van a enarbolar nuestra bandera nuestra lámpara del partido que siempre se quedan adelante y tendrán el apoyo unánime ahí en la provincia de Chepén yo seré uno los primeros en recibirlos en cuanto lleguen para poder atenderlos como debe ser como hermanos y familia populista y el trabajo que van a realizar tú ahora como consejero regional seguro vas a recomendar que se aplique cooperación popular en la región en las provincias sí por supuesto ahí vamos a poner lo que siempre dijo el pueblo lo hizo nosotros en nuestras obras que vamos a realizar las gestiones que tenemos hacia adelante por decir lo que dejó aquel hospital el arquitecto Fernando Belón de Ter que ya tiene 60 años lo vamos a construir un nuevo hospital para la provincia de Chepén y le pondré una placa así encementada en la pared para que no se borre y que quede un recuerdo grande que Acción Popular lo hizo en a una ciudad de la provincia de Chepén que es mi provincia a quien lo amo bastante y haré todo lo posible para que se hagan obras en Chepén ahora palabras finales pero a esa gente que postuló y no llegó pero tiene una nueva oportunidad y sabemos que no han postulado muchas alcaldías en muchos distritos y provincias y en regiones pero a esa gente que se quedó con las ganas que le dirías a ellos que sigan Acción Popular que la sigan peleando que la sigan buscando porque es buscar el beneficio y el bienestar del país por supuesto quiero recomendar una cosa muy simpática muy importante que no desmayen aquellos corregionarios que en esa oportunidad digamos no se ha perdido prácticamente se está ganando experiencias y esas experiencias son muy importantes porque esas experiencias no se encuentran en el camino solamente es la que uno lo hace y agradezco a aquellos que vuelvan de nuevo al partido y que sigan luchando con sus metas que se hagan realidad y de ser un miembro más en el partido y que la bandera de Acción Popular vaya siempre adelante así son palabras de nuestro consejero regional que lo felicitamos a través de Noticias SkyNet toda la militancia lo ve este programa lo ven todos los militantes en todo el Perú y en todo el mundo vamos a seguir entrevistando a otra personalidad más que venga pausa y regresamos para Noticias SkyNet Carlos Cabasa estamos regresamos estamos en el programa en Contesto Digitales X con Carlos Cabasa y estamos con el regidor un regidor de la provincia de Chepén ya hemos entrevistado al alcalde ya hemos entrevistado a uno de los consejeros regionales Juan de la Cruz bienvenido al programa Contesto Digitales y bienvenido a Lima bienvenido a Paseo Colón bienvenido acá a la casa de la familia a la familia de Acción Populita bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches agradecerte por esta entrevista agradecerte realmente estamos acá muy contentos de visitar acá Paseo Colón que de alguna u otra forma esta visita al local partidario local central fortalece nuestro espíritu fortalece nuestra alma con la ideología y los principios del partido Acción Popular nuestro glorioso partido ¿cuántos años tienes en el partido? ¿cuántas veces has postulado? ¿cómo la has vivido? cuéntanos todo bueno yo tengo 31 años de edad formalmente estoy inscrito en el partido desde 2019 pero de corazón toda mi vida siempre he simpatizado por Acción Popular mi familia mis padres mis abuelos siempre Acción Populistas pero por un tema de trámites administrativos no nos hemos podido inscribir como tú debes conocer ¿cuántas veces has postulado? en el 2018 tuve la suerte de que el actual alcalde electo Julio Correa Chávez me invitó para formar parte de su plancha de regidores postulé como candidato a regidor también luego en el 2021 en estas últimas elecciones este donde el doctor Junior Lezcano se lanzó a la presidencia de la república mi persona con el aval de Julio Correa Chávez postulé al Congreso de la República a mis 29 años en esa época recibimos un apoyo contundente de la provincia de Chepén porque como símbolo como partido obtuvimos más de 11.000 votos pero en el preferencial obtuvimos algo de 5.500 votos por 2.000 votos se podría decir que nos quedamos ahí pero igual nuestros ánimos de seguir trabajando por nuestra provincia por nuestro querido Perú no desfallecen y es así como también decidí postular actualmente como primer regidor acompañando Julio Correa Chávez y bueno obtuvimos esta victoria histórica y creo que más que histórica trascendente porque Julio ha logrado una victoria realmente contundente duplicando el segundo duplicando el tercer lugar con 16.000 votos aproximadamente si me está contando eso es algo hay que hacer un énfasis en eso hemos participado con 200 candidatos 400 candidaturas no hemos tenido candidatos en muchas regiones no hemos tenido televisión no hemos hecho una campaña gigantesca con una maquinera gigante que siempre la hacemos en la ciudad popular porque han habido fallas internas y externas pero ustedes han ganado con una votación gigantesca explícanos eso cuál es el efecto multiplicador que han usado considero que el trabajo a largo plazo que ha realizado Julio Correa Chávez ha sido la base de esta victoria trascendente la labor social también que ha venido realizando Julio Correa Chávez en plena pandemia no sé si te habrás comentado de que cuando el gobierno central enviaba plata a la municipalidad provincial de Chepén lamentablemente hubieron algunos malos manejos el dinero no llegó para que se compren los alimentos y ser destinados a los ciudadanos y en cambio Julio Salvador Correa Chávez de su propio recurso de su propio piculio salió a poder ayudar a la población que más necesitaba en esa época ¿qué profesión tiene usted? yo soy contador público colegiado de profesión actualmente trabajo como docente en un instituto de educación superior y también manejo un estudio contable asesoro a varias empresas del Valle de Jetepeque estaba viendo porque justo el colegio Julio me dice que él es contador público el consejero original ¿qué profesión tiene? él es administrador si no me equivoco entonces un profesional está capacitado para ganar contiendas hasta en lo más difícil que hay en competencias electorales ¿cómo te sientes tú? como un joven líder ya indiscutible en Chepén eres un regidor eres una autoridad ¿cómo te sientes joven al lado de los jóvenes? ¿qué les dirías a los jóvenes que es ser de acción popular? ¿cómo se siente un militante joven en acción popular? realmente siempre cuando me preguntan eso con la cabeza en alto y inflando el pecho puedo mencionar que pertenecemos a un partido político que jamás ha estado involucrado en algún acto de corrupción tenemos al dos veces presidente de la república el arquitecto Fernando Belón de Terri que salió de palacio de gobierno sin ser perseguido por ningún ministro público sin ser perseguido por ningún poder judicial igual al doctor Valentín Paniagua y justamente es ese el camino nosotros queremos emular queremos llegar trabajar realmente por nuestro pueblo y pasar a la historia realmente por alguien que hizo trabajo por su provincia en este caso y por qué no más adelante crecer políticamente por nuestro departamento por nuestro Perú ver a un Perú sin miserias forjar un Perú sin miserias tal y como dice nuestro himno yo te auguro lo mejor yo estoy seguro que ustedes van a hacer un excelente trabajo en Chepén porque ya se vio que han ganado holgadamente pero yo quisiera que tú a través de la cámara de noticias Skynet le digas a la militancia a nivel nacional que no desmayen aconsejalos para que sigan trabajando y que lleguen a tu meta como joven y que vean el ejemplo del alcalde y que vean el ejemplo del consejero regional las cámaras son tuyas ¿qué te sale de tu corazón? dile a los jóvenes se me vienen en este momento las palabras del arquitecto Fernando Belaúndeterre que debemos cumplir fielmente nuestros deberes partidarios y patrióticos para que él desde el cielo nos dé su voz aprobatoria a ustedes ya se las dio ya lo vi ya ustedes se las dio si bueno gracias a Dios estamos hoy en día para trabajar para servir al pueblo y tenemos una responsabilidad muy grande en realidad porque así como ha sido ese apoyo contundente mayoritario ahora la provincia de Chepén espera mucho de nosotros y realmente de corazón vamos a trabajar por ello considero que estamos profesionalmente capacitados y sobre todo con la moral no en alto no tenemos una capacidad moral y sobre todo voluntad política para llegar a servir las cosas lo bueno es que acá hay partido el partido tiene profesionales tú necesitas gente y ya sabes que puedes contar con todos los militantes a nivel nacional no necesitas solamente a algunas personas todos los militantes ayudan en el momento más difícil y si hay que levantar la gestión se levanta porque así se trabaja en Acción Popular la familia más grande la familia más unida el partido más organizado duela aquí no duela somos Acción Popular siempre somos los mejores miren un ejemplo de ellos el joven ganando holgadamente en un distrito que es Acción Populista y en una campaña casi casi minimizada pero miren el éxito que ellos tienen es el reflejo de un profesional que hace vida política pensando en el país Acción Popular el partido más grande el partido más hermoso de todo el Perú palabras finales de despedidas para Contento Digital X bueno a todos los correligionarios del Perú decirles que no desmayen que siempre trabajen en beneficio de la población un beneficio personal y sé que juntos vamos a poder lograr muchas cosas y adelante muchas gracias para Contento Digital X Carlos Cabaza desde Paseo Colón entrevistando a autoridades que vienen a Lima son bienvenidos y cuando vayan vamos a estar también con ellos ya cuando estén en su trabajo en la municipalidad sentados vamos a entrevistarlos también para Contento Digital X Carlos Cabaza a través de la plataforma Noticias Skynet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!